Hola, ¿cómo andan? Bueno, la clase de hoy vamos a hacer unos bizcochitos de grasa y unos cuernitos y unos pancitos saborizados. Vamos a trabajar con levadura, así que tenemos mucho para hablar y mucho para charlar al respecto. Vamos a arrancar con la receta de bizcochitos y de cuernitos que es facilísima. Yo acá tengo 250 de harina, ¿sí? Con 10 gramos de sal, ¿sí? Es una receta bastante saladita, teniendo en cuenta de que generalmente para un panificado usamos 20 gramos de sal por kilo de harina. Entonces tenemos 250 de harina, 10 de sal. Voy a agregar 10 gramos de levadura, 10 o 15 gramos y le voy a agregar grasa. ¿Cuántos? 100 gramos. Yo la tengo acá, la blandé hoy, la disolví, la metí acá. Ponemos todo en el recipiente, ¿sí? Donde vamos a hacer la masa y vamos a agregarle 65 centímetros cúbicos de agua. Agua tibia tengo yo acá preparada. Lo que vamos a hacer con las manos, si notamos que la grasa está durita, es ir desolviendo. Lo que podemos hacer si no es hacer un arenado con la grasa y la harina. Bueno, y vamos a ir tomando la masa, disolviendo la levadura, disolviendo la grasa, integrando los secos. Si vemos que necesitamos más líquido, como siempre digo, agregamos más. Siempre tengan en cuenta que según la harina que utilicemos va a ser la cantidad de líquidos que nos va a tomar. El agua tibia, el ambiente cálido, los azúcares que pueda llegar a tener una masa, nos ayudan a adelantar el trabajo de la levadura, apresurarlo. Mucha gente tiene la creencia de que cuando el ambiente está frío, cuando usamos agua fría y demás, la levadura no trabaja. Y no, lo que hace es retrasarnos un poco el proceso de levado, pero no es que no va a trabajar. Se va a elevar más lentamente. Nosotros acá tenemos nuestra masa lista. Fíjense que no la voy a amasar. Formé la masa, formé el bollo adentro del bowl y no la voy a amasar. La voy a dejar descansar unos minutos. La vamos a dejar tapada unos 10 minutos para empezar a trabajarla. Más que nada porque si tiene un poco de elasticidad para que relaje la masa. Seguimos con la masa que teníamos reservada, la masa de cuernitos y bizcochitos. Lo que voy a hacer es espolvorear apenas con harina y vamos a estirar en forma de rectángulo. Yo la masa cuando la guardé, ya me la guardé con un poquito de forma de rectángulo, entonces ahora es más sencillo. Vamos a estirar. Y una vez que la tenemos estirada, vamos a hacer una vuelta simple. La vuelta simple doblamos en 3. Vamos acá hasta 3 cuartos. Y ahora volvemos a doblar. Y esto lo vamos a repetir dos veces. Volvemos. Fíjense que casi ni agrego harina. Es como para que la masa nada más se desplace. Vamos a estirar un poquito así a lo ancho también. Este es el típico bizcochito de grasa. No le pusimos en pasta porque no vamos a lograr unos jaldrados. Y lo mismo, doblamos nuevamente en 3. Ahora esta masa lo vamos a hacer es dejarla descansar otros 10 minutos y ya cuando la agarremos nuevamente la vamos a trabajar para darle la forma definitiva. Acá tenemos nuestra masa de bizcochitos y cuernitos. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a estirar. Fíjense que con 10 minutos de descanso, cómo se puede estirar de bien. Digamos que no tiene elasticidad, o sea que no se contrae. Lo que voy a hacer yo es estirarla aproximadamente de 3 o 4 milímetros de espesor y la voy a dividir en 2. Con una parte voy a hacer bizcochitos. Y con la otra parte voy a hacer los cuernitos. Vamos, esta es la de bizcochitos. Yo los hice cuadrados, ¿sí? Para que tenga más rendimiento la masa, para no tener tanto desperdicio. Por eso mismo los voy a hacer cuadraditos. Ahí estamos. Vamos a cortar ahí aproximadamente. Ahí va a sobrar una tirita. Y ahora los voy a cortar ahí y ahí. ¿Sí? Bizcochitos. Bastante grandecitos salieron. Y ahora los cuernitos. Estamos. Y ahora los voy a cortar por la mitad. Estamos. Y ahí estamos. Bueno, vamos a formar ahora los cuernitos. ¿Cómo hacemos? Estiramos un poco. Enrollamos de un lado, enroscamos de un lado, enroscamos de otro. Cuando llegamos a la mitad, ¿sí? Montamos. Estiramos. Estiramos. Sí, ahí. Y ahí montamos uno sobre otro. Y presiono para que no se abran en el horno. Estiro un poquito. Sí, ahí enroscamos de mitad. Tengo placa limpia por acá. Los voy a acomodar. Ahí. Fíjense con 250 gramos de harina la cantidad que hicimos, ¿no? Los bizcochitos me quedaron medio grandes. Pero bueno. No hay problema. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 unidades. Y si los hacemos más chiquitos o hacemos todo bizcochito, nos va a rendir mucho más. Esto, 10 minutos de descanso y al horno. Bueno, sacamos la placa del horno, 180, 200 grados hasta que se doraron. ¿Sí? Queda una masa crocante, ¿sí? Que es lo que yo buscaba cuando no amasé la masa al principio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!